Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estamos? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Девушка. Группе красный роза, синий-синий глаза, давай мы танцуем до утра. Ай, девушка, ай, девушка-синий. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Ahí, ahise! ¡Ahí! ¡Eén! ¡Ya! ¿Qué es eso? Te ayudas a la boca a la boca a la boca y lo que te da, no te da. Me soy joven. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Dale! 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 ¡Dale, carasí! ¡Dale! ¡Dale, queridos! ¡Dale, queridos! ¿No tiene caras de caras? ¡No me gustan! ¿Qué hacemos? ¿No hay que ser tuve? ¡Gör! 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 ¡Mujik! No lo haré, no lo haré No lo haré ¿No? ¿Knobk? Y, ¡Yana ya com Belleckles está aquí! ¡Gör! ¡Gör! productive en personnal de nuestros representantes. ¡Bienvenidos a todos finalement! ¡Muy la cabecera sobre los parents! ¡ETA! Te las cosas que me acompañan en Argentina всю guerra por toda la steal��ía y nos vemos en el mundo con los que nos vemos en el mundo con los que nos vemos en el mundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yadey-yade. Ayetanne. Aya. Bijaha, Mala, misguro. Burma, uniu. Aya. Aya. Bija, ba waterfall. phase. Aya. Gracias. 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 Come on up. Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ota ota, oyna bir hoppa hoppa, hapasan tuta tuta, oyna canın solo! Ota ota, oyna bir hoppa, hapasan tuta, oyna canın sonu! Ota ota, oyna canın sonu, oyna canın sonu, oyna canın sonu, oyna canın sonu! Ota ota, oyna canın sonu, oyna canın sonu, oyna canın sonu! ¡Vamos! 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 intelligible ¡Vamos! ¡Vamos a volvehalf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Oh, she's only looking to me Only love breaks apart Brother Louie 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 You say Only love is paradise Oh, she's only looking to me Come on Oh, she's only looking to me Oh, let it blow me She's on my cover Brother Louie 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 Oh, I'm doing what I'm doing So I'm leaving Louie Cause I am a lover Brother Louie 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 Oh, she's only looking to me Oh, let it blow me She's on my cover Brother Louie 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 Oh, I'm doing what I'm doing So I'm leaving Louie Cause I am a lover Disney is what I'm doing Oh, I'm making my man Қ teu Oh, I'm entering heaven I'm looking to me I'mframe Oh, I'm not looking to you dream ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.